¿Qué es la historia de la novela? En este caso creo que el personaje de Conde me hubiera atado a una determinada forma de narrar y yo quería en este libro hacer algo diferente a lo que había hecho con anterioridad. Este es un barrio con el que yo tengo una relación muy íntima. El exilio ha sido una constante en la vida cubana. En los últimos años este fenómeno a partir del triunfo de la revolución tuvo unas características más dramáticas. Porque no solamente eran los destierros como en la época de Heredia o los exilios políticos como en el caso de Martí, sino eran los exilios sin retorno. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, no los queremos, no los necesitamos. Y cuando llega el periodo especial a partir del año 90, 91, pues comienza otra emigración y eso tiene un pico en el año 94 cuando se produce otra crisis que es la crisis de los balseros. Esta crisis de los balseros fue muy dramática y muy visible. Por esta calle yo veía pasar camiones con balsas construidas en 3, 4 días y si ibas a Cojimar veías a la gente tratando de irse allí buscando un puesto en las balsas. En fin, fue una cosa muy dramática. Mujeres, niños. Y a partir de ahí empieza lo que yo llamo la emigración del goteo. Que es esa emigración en la que están los quedados o los que salen con permiso y no regresan. Y que se ha extendido hasta el presente. En este caso, que tiene que ver con el exilio de mi generación, pues sí, hay un elemento personal aquí muy importante. Y es que he visto salir de Cuba a muchos amigos. Con algunos de esos amigos he tenido la suerte de poder mantener una relación. Afortunadamente yo viajo con bastante frecuencia a España, a los Estados Unidos y a muchos de ellos los veo. A otros los he perdido en el espacio y en el tiempo. Algunos ni sé dónde andan. Y toda esa suma de sensaciones que produce el hecho de que a veces uno siente que se va quedando solo. Lo más dramático en toda esta historia es que cada uno de nosotros tiene una historia de exilio. Aunque no seamos nosotros personalmente los exiliados. Tenemos un hermano, tenemos un tío, tenemos un primo, una mamá, un papá, un hijo que se ha ido al exilio. El exilio siempre es dramático. Significa que tú tienes que entrar en una realidad que no es la tuya. En una realidad donde posiblemente, como le ocurre al personaje de Irving en la novela, siempre vas a sentir que eres extranjero, sentirse desarraigado. Y por eso hay tantos cubanos que viven fuera de Cuba y que sin embargo siguen viviendo en Cuba. Tengo otro amigo, un escritor, que dice, lo jodido de irse de Cuba es que ni yéndote de Cuba te vas de Cuba. Y yo creo que es cierto. Todo el mundo, con la lengua afuera, todo el mundo. Son los hombres con caballeros, tu palmeón vagarito, tu paisaje hubo un agarito. Oye, que lindo son, son un querido son. Son un querido, son un querido. Hubo un agarito, son un paisaje hubo un agarito. Esta novela se llamó durante mucho tiempo El Clan Disperso. Era la novela de un clan que se dispersaba. Cada capítulo tiene un protagonista, hay protagonistas que repiten. Está el caso de Clara, que es la dueña de la casa donde se reúne ese grupo de amigos. Y por eso Clara y su casa son el imán que han atraído a esta gente durante tantos años. Y son gente que vive en la experiencia de su momento. En los años 70 y 80 son los años en que estudian, hacen los estudios preuniversitarios, los estudios universitarios y van creciendo con el mismo proceso que se produce en Cuba. En el año 90, 89, 90, 91, hay una ruptura en la sociedad cubana. Y esa ruptura también cae sobre el clan. Con una crisis en la que faltó el papel, la comida, el transporte, la electricidad, los fósforos, los cigarros, el alcohol, faltó todo, faltó todo. Cualquier cosa que tú me digas te puedo decir no había. También faltó la utopía. Por una razón muy material y humana. Y es que lo más importante era el presente. Y el presente significaba sobrevivir. Había que pensar todos los días en qué ibas a comer ese día y al día siguiente pensar lo que ibas a comer al día siguiente. Y al otro día pensar lo que ibas a comer al otro día. Y se vivió un intensísimo presente, lleno de incertidumbre, como no habíamos tenido nunca hasta este momento del año 2020 en que no sabemos en qué mundo vamos a vivir en un futuro cercano. La conclusión es que no se puede vivir en la utopía, pero no se puede vivir sin utopía. Y creo que eso es lo que le ocurre a estos personajes. Están viviendo en la utopía, ya una utopía que ha desaparecido y no encuentran otra en la cual refugiarse. Y Clara tiene una característica que es muy importante. Clara no juzga a los otros. Clara trata de comprender a los otros. Y esa misma capacidad de comprensión es la capacidad que yo le pediría a la patria, que le pediría a la nación. Porque la única manera que podemos tener de atravesar estos momentos históricos, porque ya son un tiempo muy dilatado, es a través de la comprensión. No se puede condenar las actitudes de los otros alegremente, como ocurre en muchos casos. Esto te condeno porque te vas o te condeno porque te has quedado. Ojalá, ojalá se pueda producir esa concordia entre los que están dentro, los que están fuera, los que piensan de una manera, los que tienen un credo político y otro credo político. El personaje de Lisa es un personaje muy complicado y cuando los lectores tengan la novela se van a dar cuenta de que la palabra complicado apenas pretende retratarla. retratarla. Ella necesita, necesita romper con el pasado, necesita que el desarraigo sea total y que incluso ese desarraigo no signifique echar nuevas raíces. A diferencia de un personaje como Darío, que sale de Cuba, se va a vivir a Barcelona y con los años termina siendo un militante independentista catalán. se convierte en más catalán que muchos catalanes. Es un personaje que no puede volver atrás. No puede volver atrás porque volver atrás significaría que buscaría una soga y se colgaría de cualquier viga. Y la novela tiene todo ese abanico de personajes, personajes que se sienten desarraigados, o personajes que echan raíces en el otro contexto, o personajes que no quieren tener raíces, porque creo que todas son posibilidades que he conocido y posibilidades que creo que todos conocemos, todos los cubanos conocemos a alguien que es de una forma o de otra. El detonante de la dispersión de este grupo es una traición. La traición es una actitud que se repite y que creo que no hay ningún grupo de amigos que no la haya sufrido. Esa dispersión va continuando a lo largo del tiempo y por eso cada personaje va a tener sus razones para emigrar. Hay otros que salen buscando su realización personal, eso también ha sido muy frecuente en esta emigración, otros buscando condiciones económicas mejores. Lo más curioso es que siempre se asocia la emigración cubana a la militancia política. Y la militancia política o la actitud política puede estar en el fondo de muchas de estas decisiones, pero en un primer nivel puede haber otras muchas actitudes que no son esencialmente políticas o no responden directamente a un fenómeno de carácter político. En esta novela hay cuatro personajes que son hijos de miembros de este clan original que terminan formando dos parejas. En lugares distintos se encuentran por razones distintas, sabiendo quiénes son y sin saber quiénes son, porque creo que el azar es una cosa maravillosa y tiene mucho que ver con la vida de las personas. Yo creo que es algo que no podemos prever, que no podemos gobernar, pero que siempre está presente. Y creo que en las relaciones de pareja, el azar es un elemento que aparece con demasiada frecuencia como para no ser tenido en cuenta. Yo creo que muchas veces, con respecto a Cuba, se hace una lectura muy maniquea. O Cuba es un paraíso o Cuba es un infierno. Y yo siempre digo que está a medio camino, que se parece más al purgatorio, donde hay un poco de todo. Y yo trato de que, en general, mis personajes reflejen esa posibilidad de que es un sitio donde a veces es muy difícil vivir, pero donde la vida es posible. Y de hecho, vivimos aquí. No por gusto 11 millones de personas vivimos aquí, aunque haya cinco que a lo mejor se quieran ir. Pero bueno, hay gente que quiere vivir aquí, que vive aquí. Yo mismo decidí vivir aquí. Y eso tiene que ver con toda una serie de condiciones que ha dado el país históricamente y que es justo reconocer. Es justo reconocer. Y reconocerlo no demerita nada, ningún juicio, ni tampoco, ni tampoco alivia las partes difíciles que ha tenido la realidad cubana. Yo mismo he sido víntima de alguna de esas condiciones. El hecho de que yo haya ganado, por ejemplo, el premio Princesa de Asturias de las Letras, prácticamente no tuvo difusión en Cuba. Mis libros se publican y eso no se le da divulgación. Yo no sé qué tiempo hace que no salgo en la televisión en Cuba. Yo sé que es un libro que a alguna gente que vive fuera de Cuba no les va a gustar de la manera en que yo manejo mis ideas y mis personajes sobre el exilio y que a algunas personas dentro de Cuba tampoco les va a gustar las maneras en que yo manejo mis ideas y mis personajes en el exilio. Hay un elemento que es muy importante en mi trabajo y que tiene que ver con esa decisión de permanecer en Cuba y es el conocimiento de la realidad. Personajes como estos personajes del libro y con razones por las que se fueron estos personajes del libro y las circunstancias que rodean a estos personajes del libro, tanto dentro como fuera de Cuba, tienen que ver con una verdad, una verdad que yo conozco, que he practicado, de la cual he participado y que está vista desde una óptica, desde una perspectiva del interior de Cuba.